Hola a todos, soy el Guessing Set con un nuevo video En esta ocasión, con el tradicional video anual de películas de Marvel y DC En esta ocasión, serán divididas en dos categorías Empezado primero, por las que fueron directamente para video Y después de la que se estrenaron para cine Y el recordatorio, de que eso es mera opinión Eres libre de poner el tuyo respetuosamente en los comentarios Sin nada más que añadir, empecemos Películas para video Número 4, Gatúbela Acechada Una película con estilo visual anime Que básicamente se enfoca en Gatúbela y Batwoman Enfretándose contra una serie de enemigos Después de que Selina le robara una organización peligrosa El filme no destaca por su guión Y su mayor atractivo es el espectáculo visual Si te gusta el estilo anime y combates protagonizadas por mujeres Ese será de tu agrado Pero si buscas algo más de sustancia en el guión Te quedará debiendo Número 3 Jóvenes titanes en acción Superhero Girls Caos en el multiverso Esa película fue promocionada como un crossover entre ambas series animadas Estas ya han colaborado en más de una ocasión Pero esta vez la historia se enfoca en el equipo de heroínas Dejando de lado a los jóvenes titanes La misma película se burla de su pobre participación Y me parece una decepción que no se aprovecharan Si fuera una película solo de la DC Superhero Girls Estaría más arriba Y bajo ese enfoque me gustó Pero el tema del multiverso de series casi no se toca Es un notorio que puse a los jóvenes titanes para ver si atraían a más gente Como película de la DC Superhero Girls me gusta Pero como crossover esperaba más Número 2 Linterna Verde Te van mi poder DC está tentando crear un universo animado de películas de nuevo Y esta vez no estar poniendo a Batman en cada película como la vez pasada En esta ocasión se nos cuenta la historia de Linterna Verde John Stewart Aprendiendo lo que significa ser uno de la corporación La película me gustó Pero este universo de películas aún no me convence Siento que se introducen muchos personajes de golpe Y si bien yo le estuve a brillo No siento que le dieran el suficiente trasfondo Aparte si son fanáticos de los cómics De la historia que de Púsculo Esmeralda Posiblemente estarías decepcionado por cómo se adaptó En resumen La película se siente saturada Y finalmente Número 1 Batman y Superman La batalla de los superhijos Una historia protagonizada por Damian Wayne Y Jonathan Ken Los hijos de Batman y Superman respectivamente Esta vez se utilizó un estilo de animación 3D Me gustó ver la amistad de este dúo Han tenido buena aceptación en los cómics Y me alegra que se haya trasladado bien a la película El dúo está balanceado Sus personalidades se comprometen bien Aunque Jonathan se siente como el protagonista principal Debido a ser un novato en el tema de superhéroes Y está apenas aprendiendo de sus poderes La película es entretenida Ya sea si eres fanático de sus cómics O alguien que no conoce a este dúo O que sabe muy poco de ellos No tengo grandes quejas con este filme Ahora vamos con las películas Que fueron hechas para estrenarse En salas de cine Número 7 Morbius Al igual que muchos Estoy confuso por la forma en la que quiere Sony Hacer un universo de películas Del hombre araña Pero así tener al hombre araña Enfocándose por el momento En sus villanos Esa película Es una de las razones por la cual No le tengo buena fe Morbius en los cómics Llegó a tener su propia serie Y tuvo sus propios enemigos Pero a la hora de pasarlo al cine No aprovecharon sus años de historia Tenían bastante material para trabajar con él Pero al final nos dieron una película aburrida Genérica Y olvidable De todas las películas de este video Esta ha sido la peor a mi criterio Número 6 DC Liga de Super Mascotas Una película enfocada para todo el público Que está bien Sé que aquí estás por la elección de algunas voces En el doblaje latino Aunque para mí No fue una experiencia que me afectara negativamente Aunque sí noté en ocasiones Las voces de los Star Talents Aparte de eso Sé que la alineación del equipo En la película No concuerda con algunas de sus versiones de los cómics Pero seamos sinceros No es un grupo que se haya gustado mucho Y tampoco es que sea muy conocido Me gustó como se usó a esos personajes particulares Y si bien No es una maravilla Es una película entretenida E inofensiva para todo el público Número 5 Bragg Adam Una película que se suponía Que iba a salvar El universo cinematográfico de DC Pero ya sabemos que las cosas No resultaron así Una película de un enemigo de un héroe En ese caso de Shazam Pero sin presencia de Shazam Esa vez Bragg Adam Tiene un papel protagónico Como antihéroe Como en los cómics actuales Me gustó esta versión de Bragg Adam Y sobre la sociedad de la justicia Hawkman Y Doctor Sai Se me hicieron grandes aciertos El resto no destacó Además de los personajes humanos Con ellos tampoco logré conectar Aparte de que la película También pecó de tener un villano olvidable Número 4 Black Panther Wakanda Forever Una película sobre una nueva pantera negra Le hicieron un buen tributo A Chad y Buxman Así como a su personaje También se hizo un buen trabajo Sobre la próxima en tener su posición Acerca un personaje Que había tenido un papel secundario Se cubriera en protagonista Otra cosa a destacar Fue que nos dio un gran antagonista Namor Un personaje formidable Tanto de poder como de mentalidad A lo mucho Mi queja sería Cómo fue la duración Ya que se siente algo cargada Y a pesar de ser una secuela Se nos tuvo que contar Una pseudo historia de origen Esto era algo inevitable Para que el pase de Churiko O Pantera Negra Se siente orgánico Cosa que lograron Sinceramente No sé en qué puesto Poner esta película realmente Así que no será raro Si mi yo del futuro Cambie de opinión Y lo ponga más arriba Pero por el momento Lo pongo aquí Número 3 Thor Love and Thunder Una película que dividió A los fanáticos Principalmente Por su factor humor Y puedo ver por qué Ya que esto hace que Algunos personajes Como Zeus No se les pueda tomar en serio A pesar de contar Un actor de renombre De mi parte Me gustó la historia El trato que se le dio A Jane Foster Gore fue un buen villano Y a lo mucho Mi queja sería Que hicieron falta Más momentos serios Número 2 Doctor Strange En el multiverso de la locura Soy de esas personas Que no esperaban Un montón de cameos Y referencias por doquier Así que por ese lado No estuve decepcionado Aunque si me hubiera gustado Que se explora más El tema del multiverso Y no necesariamente Con invitados especiales Ya enfocado De la película en sí Me gustó ver a Wanda Como una amenaza Y al Doctor Strange Que digamos Estaba recuperándose De su corazón roto A la par que se enfrentaba A varios villanos También me gustó Ver a Wong Como hechicero supremo A pesar de que en su momento Parece un chiste Darle a él ese título Me gustó la seriedad Con la que se tuvo En esta ocasión Sobre el nuevo personaje Introducido América Chávez Estoy neutral con ella No me molestó Aunque siento que le faltó A ese álbum Aún para destacar Aunque sí siento Que cumplió con su rol Y finalmente Número 1 Batman Como he dicho En varios videos De este tema A DC Le ha ido bien Cuando sus personajes Se separan De un universo cinematográfico Batman Es uno de esos ejemplos Esa nueva versión Del personaje Cumplió tanto en el área De acción Como en su lado De detective Me pareció un gran acierto Usar al acertijo Como villano principal Ya que tiene que ser derrotado Principalmente En la parte intelectual Sobre la historia De Batman Esa vez No se complicaron En contar su historia De origen Ya que es un personaje Bastante popular Por lo que se intuye Que la gente Ya se sabe su historia Así que pasaron Directamente Al misterio Creo que es una De las mejores películas Del personaje Y por mucho La mejor película De superhéroes Del 2022 Con eso termino La lista ¿Cuáles películas De superhéroes Te gustaron Del 2022? Házmelo saber En los comentarios Eso es todo por ahora Si el video te gustó Deja un like Suscríbete Y activa la campanita Si todavía no lo has hecho Les dejo mi Patreon Por si quieren Y pueden apoyar el canal Y de paso decidir El tema del siguiente mes Yo me despido Recordadles que Serga sin set Y dormir es un mundo